¿Quiénes están acá? Personas con diferentes equipajes, todos legítimos, porque creo que eso hay que destacarlo. Aquí hay grandes protagonistas, representantes de tantas causas sociales, políticas, cívicas, empresariales, que por supuesto, por ello, tienen un espacio en esta mesa. Es vital que de la mano de la Procuraduría pueda el país impregnarse un poco de esa tendencia y de esa necesidad de buscar un diálogo social que sea efectivo. Es trascendental que se empiece en Colombia a pensar en este tipo de escenarios, el cual reúna todos los sectores sentados en una misma mesa. ¿Por qué? Por la sencilla razón que eso puede llegar a salvar vidas, eso salva vidas. Este ejercicio, hoy el encuentro de muchas formas de pensar, de actuar, de participar en la vida económica, lo que demuestra es que sí cabemos en este país y sí podemos construir paz. Quien dialoga tiene unas emociones que lo están también dirigiendo. La rabia, el odio, la esperanza, el perdón, el deseo de venganza, el resentimiento. Y si esa manera de dialogar no se expone ahí y no se sana colectivamente, el diálogo es completamente infructuoso. Que tengamos la posibilidad de imaginar que esta generación fue una generación que efectivamente construyó algo. Pensó en el escenario de la sostenibilidad y pensó en definitivamente las nuevas generaciones. Y yo creo que es la posibilidad de abrigarnos, ¿no? Como sociedad de volvernos a sentir humanos, porque la violencia nos ha deshumanizado. Hay que tener unas reglas de oro, hay que llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Y yo sigo siendo optimista. Tengo la esperanza de que definitivamente en este país son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Si tomamos esas experiencias y las traemos, las aplicamos para construir un mejor país, nos va a dar los mejores resultados. Por promover el diálogo y el reconocimiento mutuo como un mecanismo legítimo para solucionar las controversias sociales y políticas en el país. Nosotros desde la cumbre sobre diálogo social invitamos a todos estos liderazgos a que caminemos juntos. La transformación no está con la violencia, no está con las balas. La transformación está con el diálogo, con la palabra y con hacerlo de una manera conjunta. Es hora de capitalizar estos gritos de ciudadanía y de ebullición social para actuar en clave de reforma social, en modo de reforma social, único camino para lograr la paz, esa paz sin adjetivos, la paz territorial que va a erradicar definitivamente la violencia de este país.